Bueno, Carlos, afortunadamente hay que aplaudir esa redacción rápida que se vio por parte de la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde, Juan Alfredo Cuenza, toda vez que anoche cuando nos enteramos de algunos puntos que se habían visto afectados por parte del Vendaval, comunicamos a gestión del riesgo y de esta manera se activaron de manera inmediata las brigadas correspondientes en cabeza del señor alcalde y por parte de bomberos y se logró despejar parte de algunas vías importantes de la ciudad. Recibimos en esta mañana también recibimos una llamada por parte de sectores afectados, sobre todo Vereda Monserrate, donde ya se está atendiendo estos puntos, ya se llevó a estos lugares bomberos para que hicieran el despeje de vías, más que todo lo que pudimos evidenciar y lo que la comunidad nos comunicó son árboles caídos que estaban afectando el tránsito de los vehículos, de personas y demás. Entonces, frente a eso, pues a la personería nos llamaron solicitando el apoyo, pero reiteramos, fue una acción inmediata por parte de la Administración Municipal. Al momento no hemos recibido más información, no hemos recibido más solicitudes de acompañamiento por parte de la comunidad, lo que quiere decir que esa reacción que se hizo de manera rápida por parte de la Administración, pues generó esta solución a esta problemática que se presentó y de esa manera, pues no tenemos, hasta el momento no tenemos ninguna solicitud de acompañamiento. ¿Personero, reporte de pronto del Hospital San Vicente de alguna persona guida por...? No, hasta el momento no hemos tenido ninguna información, desde el hospital no nos han solicitado nuestro solicitado acompañamiento en este tipo de acciones, no hemos tenido ningún tipo de solicitud en consecuencia de la situación del vendaval del día de ayer. Personero, Arauca está preparada para atender un tipo de emergencia, un fenómeno natural así, ¿qué se ha analizado después de lo que pasó anoche y más cuando también se suspende cuando va aterrizando los aviones que cubrían la ruta a Bogotá-Arauca que les tocó devolverse? Pues Carlos, son situaciones adversas, la verdad que yo creo que ningún municipio del país está preparado para una situación como esta, allí es donde se ve la reacción por parte de los cuerpos del socorro. Lo que sí se dejó evidenciado el día de ayer es que fue una situación que salió de un momento a otro, que generó mucha zozobra en la comunidad, que generó varias situaciones de riesgo y que inclusive también pues colocó en riesgo el vuelo de Satena que venía aterrizando a nuestro municipio que lastimosamente por los vendavales que se estaban presentando y esta situación de la falla de energía pues generó esta situación que no pudieron aterrizar. Entonces nuestro municipio en verdad no está como en las mejores condiciones para poder afrontar estas situaciones, aquí también como Ministerio Público, como Personería pues hacemos llamado a todas las instituciones a gestión del riesgo municipal, a gestión del riesgo departamental para que se vinculen, para que estén alertas, para hacer planes de contingencia y de esta manera pues atender situaciones como la que se presentó anoche que gracias, y vuelvo y reitero, a la oportuna reacción por parte de la Administración Municipal y gestión del riesgo de bomberos pues se logró minimizar los daños que afectaron la sobre todo el tránsito de vehicular y pudimos de esta manera pues solventar esa necesidad que se presentó anoche.